Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana es en realidad una rara consigna de quienes litigan y actúan ahí, la Corte, extrañamente, la Corte Interamericana, oficiosamente atrae el caso y la Corte Mexicana hace caso a la interpretación y ordena unilateralmente que México le dé cumplimiento. Sí, puedo sostenerlo aquí donde quiera. La Corte quiere invalidar el artículo 19 constitucional. En los hechos lo quiere invalidar, por supuesto, y ya lo veremos. Y esos sí son verdaderos mafiosos, esos sí son apoyados y aplaudidos por muchos de ustedes. Yo no creo en esa justicia putrefacta, no creo. Y por eso estamos hablando de más de 69 mil presuntos criminales que pueden obtener libertad por esta decisión de la Corte. Vamos a ir a este debate que se dio con el senador Ricardo Monreal Ávila de Morena y el senador dizque independiente, pero hoy le van a dar una plurinominal por Acción Nacional, Emilio Álvarez y Casa, el tema, la prisión preventiva oficiosa. Amigos y amigas, vamos a disfrutar este video. Se le conceden hasta dos minutos al senador Álvarez y Casa. Vienen a defender la prisión preventiva oficiosa. Vienen a defender la prisión preventiva oficiosa cuando se les advirtió que eso era contrario a las obligaciones del Estado mexicano y que eso iba a generar, por supuesto, responsabilidades para el Estado mexicano. Ya llegó el tiempo. La Corte Interamericana ha sentenciado al Estado mexicano por eso. Se les advirtió. Y por eso es tan importante que se entienda por qué esta soberanía también tiene responsabilidad para atender las sentencias de la Corte. Lo ha hecho, modificando legislaciones. Se les advirtió. ¿Y por qué es tan importante que se entienda al alcance del 19? No es cierto que se van a liberar a 68 mil personas. Por cierto, no sentenciadas. Y aquí ya se les habla de culpabilidad. No sentenciadas. No sentenciadas. El juez lo dirá. Pero, ¿son presuntos responsables? Claro que son presuntos responsables, pero no son sentenciadas. Y vienen acá, justo en una demostración extraordinaria de derecho punitivo, porque lo han hecho en estos cinco años, no solo con esas, sino con otras. Y lo que la Corte está haciendo sobre la sentencia no es anular el 19. Eso no es cierto. Lo que la Corte está haciendo es analizar con detalle el alcance y la interpretación del control difuso y del control de constitucionalidad. ¿Para qué? Para ver si los jueces tienen que actuar caso por caso. Porque esta medida es contraria a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos y otros ordenamientos. Las sentencias de la Corte Interamericana sí obligan según la reforma constitucional de 2011. Son ya derecho interno de fuente externa. Esa discusión ya está zanjada. Y por supuesto que es fundamental que se entienda si la interpretación de la Corte en términos de las obligaciones del Estado mexicano llevará a que los jueces no en automático otorguen la prisión preventiva. Permítame, senador Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senador Monreal? Para hechos. Lo anotamos para hechos, claro que sí. Concluya, senador Álvarez y Casa. Por supuesto. El tema fundamental, y eso es parte de lo que considera este análisis político, histórico, jurídico, es háganse cargo que llevan seis años gobernando. Pero, ustedes son ya parte responsables de esa impunidad que tanto cuestionan. Ustedes ya son responsables, no sólo por omisión, sino también por encubrimiento. Por su atención, muchas gracias. Se conceden hasta cinco minutos al senador Ricardo Monreal por hechos. Qué bueno que se da este debate. Se trata, en efecto, de presuntos criminales. Así lo dije y así lo confirmo. Pero lo grave es la resolución que emitió el 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es la instancia judicial internacional que pertenece a la OEA. Ustedes saben, el favoritismo, la parcialidad y la subjetividad con la que ha actuado contra nuestro país. Y en donde este organismo condena a México a que se resuelva y se adecúen leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana es en realidad una rara consigna de quienes litigan y actúan ahí. La Corte, extrañamente, la Corte Interamericana, oficiosamente atrae el caso y la Corte Mexicana hace caso a la interpretación y ordena unilateralmente que México le dé cumplimiento. Sí, puedo sostenerlo aquí donde quiera. La Corte quiere invalidar el artículo 19 constitucional. En los hechos lo quiere invalidar, por supuesto, y ya lo veremos. Y esos sí son verdaderos mafiosos, esos sí son apoyados y aplaudidos por muchos de ustedes. Yo no creo en esa justicia putrefacta, no creo. Y por eso estamos hablando de más de 69 mil presuntos criminales que pueden obtener libertad por esta decisión de la Corte. Es más, le quiero decir a quienes lo duden que ya se está aplicando por algunos tribunales y juzgados de distrito. Esta disposición de no aplicar la prisión preventiva oficiosa ya la están aplicando jueces y magistrados en detrimento de nuestra función porque no hay poder que anule la constitución que nosotros modificamos. Solo había un, el supremo poder conservador de las siete leyes centralistas de 1836 en lo que muchos de ustedes quieren convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, también le aclaro a quienes tengan duda, el artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados que rige, señala que México, subrayo, no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la Nación. No puede, por muy importante que sea el tratado. No puede. Y esa es la ley sobre la celebración de tratados. Artículo 9. Por eso que no los engañen, la Corte está convertida en un supremo poder conservador y ya lo veremos pronto. Si anula el contenido en los hechos del 19 constitucional, ni ustedes ni nosotros no la vamos a acabar. A liberar más de 60 mil presuntos criminales peligrosos. Ahí sí, preocúpense de las víctimas, de los policías, de los agentes de seguridad, de las familias. Esa sí es la verdadera preocupación, no la modificación del artículo 9. Pues esto es lo que sucedió en este debate entre Emilio Álvarez y Casa y Ricardo Monreal. La prisión preventiva oficiosa. Ricardo Monreal y el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, dicen que pueden salir 68 mil presuntos delincuentes, muchos acusados de violadores, narcos, asesinos, feminicidas. Amigos, deja tus comentarios si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta nueva ley que va a la Suprema Corte y quieren quitar la prisión preventiva oficiosa. Cualquiera que esté acusado de delitos no podrá ir a la cárcel hasta que esté sentenciado. Amigos, seguramente los pobres que no tienen para ocupar unos buenos abogados se van a ir a la cárcel muy pronto y los que gozan de muchos millones de pesos van a tener para contratar a los mejores bufetes de abogados y así no pisar la cárcel. De por sí el Poder Judicial hay que recordar que es un brazo político del PRI y el PAN además se ha convertido en un defensor de criminales porque descongela cuentas ampara delincuentes, suelta delincuentes ya lo hemos dicho en muchos casos. Amigos, nos vemos en el próximo video. Amigos, nos vemos en el próximo video. Amigos, nos vemos en el próximo video.